y también lo tuyo yo a mitad mitad es que aquí te cabe que una de una sola ya había acomodada así te quedaron de reseca que ya veo como ese cargo la flauta el problema es que vamos a probar la flauta me puede poner con que pero hay que ver qué tantas comidas tenemos porque tomó si vamos a tener la plata quizás está bien uno solo si acaso hay más pero la lengua y la panza si podría ir en una más que la lengua es toda esta entonces mira cómo hacer para pasarlo a una pero hacerlo porque eso no puede estar allá afuera mucho tiempo entonces a traer una mitad y a baja ya lo vas a hacer y con un mayor algo filoso un cuchillo es el es el lenguaje de tripa y allá adentro ya traes a la mitad y decirle que la guarde por ahí y esta lengua no tripa panza como si comés hija si comesta figuritas siempre ok vamos a ver qué más puede faltar aquí yo lo que quería que esto pusieron haciendo ya en todo esto y todas las columnas de esta para que no se viera tan simple como seamos no hay que para que vengan los trabajadores que ayuden si nosotros estamos muy ocupados pero esperemos que vengan ellos y hay que decirles ellos y quien dice la mamá de Chistín que quien sabe donde hay harina porque les hace falta harina de pan para hacer el empanizado del huevo del chile verde creo que eso sí mamá donde enciende que no ocupó no ocupó este harina la 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 Alejandra no maicén no ocupó ajá 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 no la vez pasada la mandamos a comprar con el papá de Joan ajá ajá y de ahí que más va a hacer nada ahorita aquí para que vean de poner de estos así enrollados en estas cosas en todas las ocho ajá 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 es que como fíjate que pero es que lo ha hecho todo el tiempo pero es que lo ha hecho todo el tiempo y lo hace todo el tiempo pero el problema que él va a hacerlo o sea que alumbren y ya que estén las cosas entonces yo nada que las tres van a irme a las 5 pero a ver y lo hubiera dejado mitad de plátano y mitad de banano ya que no lo ha puesto todavía cambiarlo a mitad es mitad de plátano más que este va a ser el último que va a servir sería un desperdicio de una cosa de esas allá adentro anda a repartirlo y lo demás tienen los guardaditos por ahí así también no es que está bien porque qué son y no las que compré y dijo y lo que supuestamente ya habían ocupado todas pero pues voy la había guardado para eso 50 metros son una suerte alcanza una sola sí claro 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 son poquitos pequeños pero alumbran creo yo que no ni cómo le fue 150 invitados y me salieron 200 porque le dije hasta donde cavaron las cosas porque quizás quisiera comenzar de aquí y qué bonita es mía y si le digo que no arreglar y que así ya se mira más profesional gracias a quien chuga a papilloni entonces donde haría ahí poner el deseo dejarlo que hay que caer la cabeza y le da más corriente vaya que hay que caer la cabeza bueno ni modo ya le tiene miedo ni hablando de ella estaba el vaca y donde se acordó hay que olvidar eso es que la hembrilla siempre le queda la hembrilla siempre le queda la hembrilla la hembrilla a ver dónde está mi pupusa las que están tapadas no son el pavo en círculo se mira bonita la idea pero el desorden que hacen en los buques tenemos que acomodarlos también lo malo que lo malo que viene no sé de dónde están tantos bichitos cuando seamos bien y solo los bichitos acaban casi toda la comida viene como 100, 200 bichitos no yo creo que vienen bichitos que solo porque saben que va a ver y se vienen como no y agarren de todos los niños pues si para que no se vea el desorden porque yo creo que es igual la mamá a la par de ellos con la gente va a que con la gente que con esa casa que vos andas decir que pasen primero los niños ajá y después que pasen y no hacemos siempre mexicana primero los niños después los adultos y los inválidos pero porque se tardó y así la vez pasada en el de ese día vinieron primero los niños todos los niños cuando pasan los niños dije yo los adultos mayores después ya todo si es que mucha comida la mexicana siempre pasan los niños primero que se levanten las mamás los adultos hasta que ya hayan pasado todos los niños es que cuando se levantan los adultos son las mujeres que andan con niños de brazos cuando yo digo niños ellas se vienen también y obviamente va ajá 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 no es que lo que está lo que están sirviendo lo que están sirviendo la comida es lo que tienen que darle limitado a los niños porque al final otra cosa también va chivo que sea así que tienen bastante comida pero que no la desperdicien que se la coman mira a los bichitos a los bichitos esto de tenerlos que todo porque son los primeros que a veces ni siquiera han terminado de servir aquí ya están haciendo fila en los postres y después viene un montón de bichitos siguiéndolo a ellos a veces los adultos todavía ya y como yo he terminado de comer ya vienen a los postres rapidito y eso empieza a ser el gran desorden el arroz si porque a miguel la han ocupado está vale mejor donde hizo el arroz la lidia o donde está haciendo no sé qué la zarca una sola una sola pero en esa pero lo hacía yo antes cuando estemos listos no cuando estemos listos todos pues mira viendo la hora que ya unas 5 y 15 yo diría que quizás va a empezar como las cual cual eso pues en el chile que tienen no más los camarones y así es rápido lo que tiene más es un chistín chistín son 40 chiles los que tiene que forrar y no hay ni igualdad para los chiles va Jonathan que no los meten yo no sé yo he visto yo he ido a restaurantes que hacen una salsita para que no le cueste mucho y los rellenos va el que quiere que le eche salsita o junto allí ah que yo he visto en restaurantes que ponen hacen así solo rellenos y se ponen solo solo los rellenos con la carne ya toda como ya va preparada y luego se hace una salsa y a él si quiera le eche una salsita no pero mejor no porque mejor ya así como normal ya con la salsa porque no tenemos muchas cosas como para tener salsa tener los chiles aparte mejor una sola y que así no porque si no los si no los cocina mucho allá y los pasan con cuidado no tendrían por qué deshacerse al menos que a la hora de servir no fue la vuelta ya está lleno todo eso pues fíjese que no sacaron ayer pero para venta nomás que ya tenían encargo pero así así ahorita creo que no cuánto te falta aproximadamente a tus cálculos hoy vamos a añadir aquí con multicolores de baile pero en los palos del fondo en los que almendra de la luz son aquellos nada de enrollar nada solo de poner abajo y que va a chivo ajá está bueno está bueno y poder poner también aquellos dos mira cuántas como seis son seis cabales van a poder poner en aquellos en los más grandes tal vez en aquel en aquel mira en el de en medio no porque está pequeño en el grande en el grande tres por allá cuatro cinco y seis aquí como le pusimos de estas multicolores no pero eso no eran diferencias la que te da la luz esa yo diría que es mejor una de seis y aquel de en medio le pongamos está muy chiquito aunque yo no porque si lo hacía así va a ser como un círculo todo de dejar de en medio y acordé que ahí va a estar la tarima entonces la tarima tiene que ser como quien dice el fondo el foco tres cuatro y cinco seis con este otro o puedes poner uno allá al centro para aquí para el bufeto o algo o le pones a uno a este palo de aquí mejor para abajo mira porque esto está horrible entonces ya con eso ya le dieron un poquito más de vida también está fácil